Comunidad Informativa con Alfredo Arias Con la presencia del alcalde del municipio de Nígua en la provincia de San Cristóbal, Jorge Ortiz Carela, la Asociación de Campesinos y Agricultores de Nígua, Ascani, llevó a cabo este domingo una reunión en la que participaron decenas de comunitarios. Con esa reunión se evalúa y se coordinan los pasos a seguir con miras a que las autoridades doten a los moradores de la Hacienda María de sus títulos de propiedad. Carela, al hacer uso de la palabra, dijo Hacer parte de este reclamo que tienen ustedes y de la preocupación que tiene el señor presidente Luis Abinader para que esto sea una realidad. Entonces, como podemos unir, podemos concatenar estas dos partes, la parte de ustedes como una asociación de agricultores y campesinos de esta comunidad y el deseo del señor presidente para que los títulos puedan llegar a ustedes, lo único que debemos hacer todos es unificarnos, unirnos todos y buscar y luchar para que esto sea una realidad. Y le dije al Rey y a la comisión que estaba que convocara esta reunión porque queríamos ser parte de ustedes, ser parte del reclamo de ustedes y llegar donde tengamos que llegar, ir donde tengamos que ir juntos buscando la solución de una preocupación de ustedes de años y años y muchos de nuestros antecesores que hasta han fallecido con el deseo de tener un título de propiedad para nosotros, para los que lo seguimos, para que seguimos los pasos de ellos y para nuestra familia una seguridad. Se recuerda que ya otros sectores de la provincia de San Cristóbal han recibido de manos de las actuales autoridades sus títulos de propiedad. Reinaldo Hernández, presidente de la Asociación Agricultura. Bueno, aquí nosotros teníamos una reunión con el objetivo de reforzar lo que es el proceso de adquisición de títulos aquí en la Hacienda Amarilla, que la mayoría lo que tenemos es la posesión, no tenemos título definitivo y el señor presidente pues se ha dignado a hacer el proceso para que los más necesitados puedan adquirir sus títulos. Ya por ejemplo en el Niua Centro ya el presidente dio los títulos, en Palenque, en Camungui y entonces queda esta parte del municipio de San Gregorio de Niua, Boca de Niua y estamos esperando. Por eso estamos acá con el síndico y algunas autoridades para que nos refuercen, nos ayuden, para que nosotros podamos obtener nuestros títulos lo más pronto posible. La reunión fue realizada en las instalaciones del Parque Central de Boca de Niua y varios de los presentes expresaron sus opiniones. Formamos esta asociación con el objetivo no solamente de obtener nuestros títulos de propiedad, sino también de crear en la comunidad una iniciativa donde se reúnan las personas, lo que necesitan y estamos formando también una cooperativa. Nos visitaron del IAD y hoy tenemos una reunión junto al alcalde donde nos va a dar seguimiento respecto a lo que estamos necesitando. Nosotros lo que pedimos es el asunto de que nos resuelvan con el asunto de la titulación, que estamos en eso, en espera de ese proceso y aún estamos mirando como que está muy lento el proceso y queremos ver cómo se agiliza el proceso más. ¿Y qué le dicen las autoridades? Bueno, están en eso, ellos están en esos trabajos de ir a donde tienen que ir para agilizar ese proceso. La situación de delincuente que hay aquí, encabezada por el Bifanio Antonio Vázquez, es la persona que tiene varias cartas de constanza y títulos sin tener posesión y la situación se ha dado un poco incómodo porque el encargado de IAD, no los ha encargado, el jurídico, le está dando causa a él, pero lentamente, porque son gente que corrompen a cualquiera, como tienen dinerito, se corrompen con mucha facilidad, pero son gente, un grupo que no tienen, incluso aquí hay gente esa que no conoce en boca de boca negua. Cuna de azúcar del nuevo mundo, este ingenio es del año 1516, por el físico de Gonzalo Severosa. ¿Qué pasa? Hay personas que a veces no quieren ir al ingenio por dos condiciones. Una, la calle, es un pedazo de calle que hay personas que no quieren meter su vehículo a la calle, esa calle siempre se ha medido muchas veces, pero ya gracias a Dios que el señor alcalde, que está con nosotros, que él promete y asegura que lo más pronto posible se va a estar trabajando con eso, que eso es una de las cosas más importantes que tenemos. En los próximos días, según dijeron las autoridades, se espera la visita de personal del Instituto Agrario Dominicano. Alfredo Arias, Comunidad Informativa, seguiremos siendo la voz de nuestra gente. Suscríbete a nuestro canal.